Seguimos entonces con el rubro de popularidad Mejor productor discográfico del año Los nominados son Ezequiel Serrano de Sonográfica Carlos Montenegro de Sonorodrén Y Luis Morantinos de Magic Records ¡Otra cara bonita! ¡Otra cara bonita! Y el ganador Es Luis Morantinos ¡Otra cara bonita! Y recibe el premio Demanas de Reinaldo Arna ¿Por qué? ¡Otra cara bonita! ¡Otra cara bonita! ¡Otra cara bonita! ¡Otra cara bonita! Gracias.